Para mí la cartera es tu aliada de todos los días. Todos los días necesitas usar un bolso en donde puedas poner tu llave, tu celular, tu billetera, tu maquillaje. Las últimas tendencias. Mira qué belleza de carteras. Ahí vamos a ver. Entre las dos tenemos la empresa que se llama Urma. Urma en quechua significa el que deja belleza a su paso. Lorena, más que mi socia, también es mi familia, es mi tía materna, es la más joven de mis tías. Lo cual ha hecho fácil o de una manera mucho más amigable poder hacer esta sociedad. Mi tía ya, como te digo, es auditora textil, tiene todo un expertiz. Innovamos porque siempre vamos viendo nuevos insumos que podamos usar, pero siempre en la línea de la sostenibilidad. Fibras naturales, uso de tintes naturales o tintes de tendencia ecológica. Es decir, que no dañen el medio ambiente ni a las personas. Ella trabaja un montón. Nunca descansa. No sé de dónde saca tanta energía. Y podemos utilizar la misma estructura que ya hemos trabajado con acuí negro, combinar los colores. Gamos y cuero. Victoria es una persona muy activa, muy dinámica y muy creativa. Eso es básico para este tema, sobre todo de innovación, de diseño. De cómo es que se van a hacer las carteras, cómo se pueden combinar los colores, los tejidos, etc. Y entonces también tendríamos que averiguar un poquito qué es. También. Nosotros empezamos viendo solo carteras de cuero. De hecho, de ahí nos dimos cuenta de que el mercado daba para mucho más. Le vamos sacando provecho todo al cuero. Pero para esto hay que saber cortar, saber dirigir la plantilla. Con un buen corte, entonces el artículo sale perfecto. Bien centradito, bien cuadradito. Y ser detallista en todo. Para que el producto salga bien, pues bonito. Trabajamos con artesanos, grupos de madre, tanto a nivel local, como también en provincias, como Cusco. La tradición viene de San Pedro de Cajas. Es cuna de los artesanos. Todo el pueblo se dedica a todo lo que es artesanía. ¿Más de color o más de grosor? No, de color. De color. De naranja. De naranja y el amarillo. Ahí ya. Que le puedas poner dos cebras. Es un trabajo ya desde niño que nos han enseñado. Y es una profesión para nosotros. Yo empecé a tejer desde los nueve años, diez años, ¿no? Y gracias a mi mamá que nos decía que hay que trabajar. Siempre nos ha enseñado a trabajar. Nos ha inculcado a trabajar. Por ejemplo, mi hija me ayuda ahí en los colores. Pásame rojo, pásame azul. No cumplen, no cumplen los dos años, ya se conocen los colores. Yo le inculco a mi hijo para que sigan el arte que nosotros tenemos, porque este es un arte que nunca va a morir. Eso es la enseñanza que les quiero dejar. Como dice la herencia, ¿no? Así es como vamos a trabajar, ¿no? En estos tres colores. Se vio bonito nuestro trabajo en las modelos. Uno se siente bonito al ver que la chica está modelando lo que tú has producido. Yo quisiera que reconozcan a la marca. Eso, sobre todo. Que reconozcan a la marca. No solamente que vean un acabado y digan, qué linda cartera. Sino que reconozcan la marca como urma, que da calidad, que da diseño. Y que se reconozca como una marca también sostenible, ¿no? Como decimos en nuestro lema, lujo, tradición y modernidad. Sino que reconozcan la marca. El Perú primero.